Mi vida alcanza la victoria y Cristo habló mi vida y me hizo una nueva creadora. Por eso les puedo decir que si ustedes creen que luchando con sus propias cosas van a tener éxito, yo les puedo decir que de la mano del Señor, de la mano de Cristo, tienen el éxito más que garantizado. Que la victoria es en Cristo. Así que, acompáñenme a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida, la mente de Dios, Señor. Señor, como dice tu palabra, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Te pedimos en esta hora, oh, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que descienda, Señor, sobre este lugar. Que este tiempo, Señor mío, sea para glorificarte, para exaltarte, mi Señor. Que toques las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Que tu palabra, mi Señor, sea sembrada en una buena tierra, en una tierra fértil, Señor mío. Para que la palabra, Señor, produzca fruto y un fruto abundante, Señor mío. En donde no hay paz, que haya paz. En donde no hay esperanza, que haya esperanza. En donde no haya, Señor mío, ánimo, que exista el ánimo. Que seas tú obrando y preparando este tiempo. Lo ponemos en tus benditas, preciosas y hermosas manos, Señor. Abre nuestras vidas, Padre. Así como tú, Señor, tocaste y cambiaste nuestros corazones, oh, Jesucristo. Así como tú llenaste nuestras vidas, Señor, te pido que llenes la vida de mis hermanos. Que puedan sentir ese abrazo tuyo, Señor mío, a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regálenme un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Me presento, amén, mi nombre es Edgar Ramos, amén, y tengo 25 años. Recuerdo hace, ¿verdad?, y quiero compartirles un poco de mi testimonio. Hace seis años llegué al cáncer de Victoria, amén, destruido, amén. Ese tiempo tenía 18, con cáncer recién cumplí los 19, amén. Y pude ver la mano de Dios sobre mi vida. Y yo quiero dar gracias a Dios por mi salvación, amén. Porque yo no tenía esperanza, no tenía propósito, no tenía destino. Nada, ¿verdad?, me pudo cambiar, ni las lágrimas de mi madre, amén. Lo que pudo ver en mi vida fue la mano de Dios, la palabra de Dios, amén. Y yo quiero dar gracias a Dios por eso, amén. Y me siento bendecido, amén. Y ahora poder, ¿verdad?, servir al Señor, para mí es un privilegio, amén. Porque de no hacer nada, aleluya, el Señor me devolvió todo, amén. Y ahora puedo disfrutar, amén, todo lo que el Señor tenía para mi vida, amén. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito, amén. Yo creo que no estamos aquí por casualidad, amén. Amén, dependiendo, amén, de la ideología, la manera de trabajo que tengamos, ¿verdad? Yo creo que todos estamos aquí con un propósito, amén. Y yo creo y siempre he creído que nadie nació, ¿verdad?, para ser un adicto, amén. Yo creo que eso es a través de la vida, ¿verdad?, a través de los fracasos. Pero en mi corazón yo siento que nadie nació para eso, todos tenemos un propósito, amén. Y si estamos aquí es porque aún hay esperanza, aleluya. Y si tenemos la esperanza del Señor, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Y si no nos morimos en la calle, no nos morimos en el barrio, aleluya, ¿verdad?, es porque el Señor nos guardó, amén. Y en medio de todo el Señor siempre estuvo ahí para nosotros, amén. Quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Buenas tardes, mi nombre es Óscar López. Bien, soy, fui adicto a las drogas, al alcoholismo hace 14 años. Ya llegué al Ministerio de Alcance Victoria, igual destruido por las drogas, por el alcohol. Y yo quiero decirte que, como lo que decía ahorita mi hermano, no es casualidad que estés aquí. Dios hace cosas grandes y Dios hace cosas maravillosas. Porque ninguno de los que estamos aquí nos conocíamos. Estábamos cada quien perdidos en diferentes barrios, en diferentes lugares. Pero mira cómo el Señor nos junta y nos hace una familia, amén. Dios es el que nos escogió, nos levantó, nos alcanzó sin merecerlo. Porque nadie merece estar aquí. Todos por nuestras obras y nuestros hechos merecemos muchos la muerte, muchos la cárcel, otros el manicomio, ¿verdad? Pero mira qué bueno es Dios que nos tiene aquí en este lugar, amén. Y nos viene cambiando nuestra vida, restaurando nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo, amén. Por eso yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque sé que estás aquí como un propósito, amén. Estás como un propósito y esto es de perseverar, esto es de seguir adelante, de obedecer, de agarrarse, ¿verdad? Y más que nada, como lo que decía el hermano Pablo, agarrarnos de la mano del Señor, amén. Porque en nuestras fuerzas ya luchamos y en nuestras fuerzas lo único que nos llevó fue al fracaso ahí afuera. En nuestras fuerzas caminamos y estuvimos fracasados por muchos años. Y la droga nos hizo y nos deshizo y trapeó con nosotros y nos avergonzó de muchas maneras. Pero ahora que estamos aquí, ahora tenemos que agarrarnos del Todopoderoso, amén. Y creer en su palabra, creer en sus promesas. Y déjame decirte que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Así como lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer contigo, amén. Que Dios te bendiga. Dale palmas al Señor. Para mí es una bendición estar en esta noche con ustedes. Hemos estado predicando y enseñando la palabra del Señor por varios años. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra en diferentes países, de diferentes ciudades y con diferentes grupos. Y que tienen un mutuo propósito como Victory Outreach, como Alcance Victoria. Y quiero en esta tarde traer un mensaje de la palabra del Señor. Que va a edificar su vida, que va a motivar su corazón. Que puede, puede, puede tal vez ayudarte a lograr ese propósito. Ese deseo que hay en tu vida de salir adelante. De ser una persona de éxito. De ser un hombre de bien. Un hombre en su mente correcta, en su corazón correcto. Y con una vida plena. Y yo quiero decirle que Dios tiene un plan para su vida. Un propósito especial para su vida. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros los hombres. Para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y yo vengo de la ciudad de Los Ángeles, California. Prendido en las drogas, en las pandillas. Atado por muchos años a los vicios. Y mi vida estaba completamente destrozada. Pero un día conocí al Señor. Conocí la salvación por medio de mi Señor Jesucristo. Y Él me hizo libre. Y me hizo un hombre, una nueva criatura. Y ahora puedo decirle que han pasado más de 30 años. Que Dios alcanzó mi vida. Dios tocó mi corazón. Y Dios hizo un milagro poderoso en mi vida. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Si el Señor hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Así que en esta tarde, quiero que se ponga de pie y quiero leer una escritura. En esta hora, vamos a ponernos de pie. Y quiero leer una escritura que se encuentra en el Evangelio. En la carta del apóstol San Pablo. En el capítulo 3, versículo 14 de Filipenses. Y quiero leer rápidamente esta palabra para que denme unos minutos. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y dice la palabra del Señor. Versículo 12. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Que es en Cristo Jesús. Puede tomar su asiento en esta hora. En esta noche yo quiero hablar acerca de algo bien interesante. Algo muy interesante. Dice la palabra del Señor. Que como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Antes del diluvio. Dice que los hombres estaban comiendo y bebiendo. Casándose y dándose el casamiento. Hasta que vino el diluvio. Y se lo llevó a todos. Y dice que no escucharon. Dice que no oyeron. Así será la venida del Hijo del Hombre. Antes, antes de la venida del Señor. Dice que así estará la condición de las personas. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Nunca, 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 en toda la historia de la humanidad. Había habido tanta, tanto acceso. Tanta facilidad. Tanta comunicación. Tanta información. Nunca, 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 en la historia de la humanidad. Habíamos podido tener tanto acceso. Cualquier persona sobre la faz de la tierra. Cualquier persona. Sea un indígena. Sea un por diosero. Sea un hombre. Una mujer. Sea una persona. Cualquiera. Puede tener acceso a un teléfono. Y a información. En cualquier parte del planeta. A menos que sea Corea del Norte. Pero, aún en Corea del Norte. Con, con el mercado negro. Usted puede tener, tal vez, acceso. A una pequeña información. Sin embargo. Al mismo tiempo. Nunca, en la historia. Al mismo tiempo. Dice la palabra. Dice la escritura. Que cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando venga Jesucristo a la tierra. Hay una palabra profética que dice. Hallará fe en la tierra. Al mismo tiempo. Con toda la información que tenemos. Con todo el acceso que tenemos. La humanidad estará en el nivel más bajo. La humanidad se encontrará en el nivel más bajo. De, 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 de darle su corazón a Dios. Al mismo tiempo. Como está la información. Al mismo tiempo. Encontraremos el nivel más bajo de fe. En toda la humanidad. El nivel más bajo de fe. Podemos ver. Y eso a qué se traduce. Se traduce en que viviremos en una sociedad. Una sociedad despedazada. Destrozada. Por el narcotráfico. Por el auge de las drogas. Por la adoración a los muertos. Por la adoración a Lucifer. La adoración a, a deidades. A desviaciones sexuales. Desviaciones mentales. Una sociedad alejada de la justicia. Alejada de la, del sentido común. Alejada del respeto a, a, a su prójimo. Alejada de, de, del compañerismo. Alejada del amor por uno hacia el otro. A, 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 una sociedad enfrascada. En, 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 en transarle a su hermano. En hacerle daño a su hermano. En, 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 en lastimar a su hermano. En vender a su hermano. Miraremos una sociedad completamente desviada. Torcida. En una sociedad fría. Dice, dice la palabra. Cuando venga el hijo del hombre. Hallará fe en la tierra. Con toda la información que tenemos. Con todo el acceso. Vemos el nivel más bajo. De, del, del, del amor de las personas. De, del respeto hacia los demás. Eso nos lleva a una etapa en la vida. Eso nos lleva a una condición en el corazón del hombre. Dice la palabra. Cuando venga el hijo del hombre. Dice. Y venga con sus santos ángeles con él. Otra palabra profética. Dice. Se pondrá a las ovejas a su derecha. Y a las cabras a su izquierda. A los de su derecha les dirá. Vengan benditos de mi padre. Heredar el reino preparado para ustedes. Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me recogiste. Porque estuve desnudo y me cubriste. Porque estuve en la cárcel y me diste a mí. Porque estuve en el hospital y me visitaste. Entonces le responderán los de su derecha. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento y te vimos desnudo? Dice el Señor. Por cuanto lo hiciste. A uno de mis hermanos más pequeñitos. A mí mismo me lo hiciste. Y a los de su izquierda les dirá. Apartados de mí malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y todos sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. Porque fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Le dirán. ¿Cuándo te vimos enfermo, desnudo y desamparado y hambriento y sediento? Dice. Por cuanto no lo hiciste. A uno de mis hermanos más pequeñitos. A mí tampoco me lo hiciste. Mi amado, en esta noche yo le quiero decir. Que nos lleva, esto nos lleva a un remanente. A un grupo bien pequeño. No es toda la ola. No es todo el grupo. Desgraciadamente, dice la Biblia. Que la mayoría, la mayoría de los que viven, de los que existen, de los que respiran. Van a perder sus almas para siempre. Van a perder sus almas por toda la eternidad. Van a perder la salvación de sus almas para siempre y por siempre. Solamente un remanente va a mirar al Creador del Universo. Solamente un remanente alcanzará la salvación de sus almas. ¿Y cómo lo sabemos? Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, de más de un millón de judíos. ¿Cómo lo sabemos? Solamente Noé y su familia se salvó. No se salvó toda la generación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos estas cosas? El apóstol Pablo dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corre de tal manera que lo tengas. Corre de tal manera que lo alcances. Solo uno se lleva el premio. No es toda la bola. Ahora, ahorita somos muchos, pero lo más seguro, lo más probable es que solamente un remanente, un grupo muy pequeño, termine esta carrera con nosotros. Dice que la mayoría, la inmensa mayoría, se va a perder. Mira, hay una descripción bien gráfica de lo que le quiero, de lo que le estoy hablando en esta tarde, acerca del carácter de las personas. Cuando tú vas al maratón en Nueva York o en Boston o en Los Ángeles, siempre vas a ver a cien mil corredores o más en la línea de la salida. Y muchos de ellos, a los cinco o diez kilómetros, deciden ellos abandonar, correr o escapar de la carrera. La mayoría, muchos de ellos, casi tal vez el 30%, ellos deciden escapar del deber, de la obediencia y del objetivo y de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque comienza tantito el sudor, comienza el calor, comienza el dolor y lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que viene a nuestro corazón es escapar, es huir. Esa, la mente nos empieza a decir que está difícil, que está pesado y que tienes que escapar, que tienes que ir. Y después ya de un breve tiempo, ya probablemente en la mitad, vemos que ya quedan nada más unos veinticinco mil corredores, de cien mil corredores. En esta etapa, en esta etapa de la mitad, poquito más de la mitad, ya el dolor se va atenuando, se va haciendo más, más fuerte, más imponente, y el cuerpo comienza a gritar por un descanso, el cuerpo comienza a gritar para, porque ya duele, porque ya es mucho calor, ya es muy intenso, y cada vez más es la presión, cada vez más es la presión. Ya cuando falta un cuarto de carrera, nada más quedan ya doce mil corredores, ya nada más doce mil corredores. Y ya cuando ya faltan algunos kilómetros para terminar el maratón, siempre termina el cinco por ciento o el tres por ciento de corredores en un maratón. Y mejor se salieron, mejor se fueron. ¿Por qué? Porque lo más fácil es correr, lo más fácil es abandonar, lo más fácil es escapar. Cuando viene la presión, cuando viene la prueba, cuando viene el calor, cuando viene la dificultad, lo más fácil es abandonar la carrera. Esta es la gráfica correcta que nos habla que al final, al final de nuestra existencia, al final de nuestra vida, al final de nuestra vida, solamente se terminarán unos cuantos. El Señor estaba predicando en las aldeas, y ahí le gritó por allá, diciendo que, maestro, son pocos los que se salvan. Y el Señor les dijo, entra por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta, porque pequeño y angosto es el camino que nos lleva a la vida, y muy pocos son los que entran por esa puerta. Por eso, cuando uno comienza, y cuando viene aquí, vas a encontrar siempre dos, tres, cuatro que quieren salir adelante, que quieren una oportunidad, que agradecen la oportunidad, que buscan un cambio de vida. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, parece ser que nada más viene a quebrar el vicio, nada más viene a pasar el tiempo, nada más viene, tal vez porque ya no tiene a dónde ir, ya no tiene qué escoger. Pero hay personas que realmente dicen, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero restaurar mi vida, yo realmente quiero ser una nueva persona, yo quiero una nueva oportunidad para mi vida. En esta noche, yo te quiero decir algo, tienes que perseverar, tienes que afirmarte, tienes que aguantar. Por eso el apóstol Pablo dice, de esta manera yo corro, de esta manera yo peleo, de esta manera yo lo hago, no a lo tonto, no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido orado para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado de qué? Eliminado de qué? El infierno existe, lo crea o no lo crea. El fuego quema, lo crea o no lo crea. El veneno mata, lo crea o no lo crea. Así es. El cielo es real, lo crea o no lo crea. Y el infierno es bien real, lo crea o no lo crea. Jesucristo vino a este mundo para librar nuestras vidas del infierno, de la muerte y del pecado. Vencemos las drogas, vencemos el vicio, vencemos la mente viciosa, la mente carnal. Pero el propósito esencial es salvar nuestras almas, de la condenación eterna que viene sobre esta tierra. Solamente un puño de gente se va a salvar. No crea que es la buena, no crea que es todo el mundo, no crea que todos los pastores se van a salvar, no crea que todos los ministros se van a salvar, no crea que todas las mujeres se van a salvar. No, no es así. Solamente un remanente conocerá y verá a su Creador cara a cara. Solamente un remanente. Dice la Biblia, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Debemos aprovechar nuestro tiempo para conocer a Dios, para buscar a Dios. Dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras Él está cercano. Deje el impío su camino y vuelvas al Señor, el cual tendrá misericordia de Él y recibirá el perdón del Dios en nuestra salvación. Póngase de pie en esta noche. Mi trabajo, mi vida, es predicar el Evangelio a usted. Ese es mi trabajo. Y lo he hecho por muchas décadas. Y hemos visto miles de adictos, miles de hombres que ya no tenían esperanza, que no tenían vida, que no valían nada, que no componían nada, que no servían para nada. Como Dios restaura la mente, el corazón, devuelve la dignidad y le da un propósito. Un propósito grande. Un propósito especial para su vida. Ese propósito Dios te lo quiere dar en esta noche. A ti y a mí. Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios es un Dios poderoso que tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, cierre sus ojos en esta noche. El Señor tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No es casualidad que usted esté aquí en esta noche. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Y Dios te guardó de la muerte. Dios te guardó del fracaso. Dios te guardó de la destrucción inminente que venía sobre tu vida. Hay un propósito para tu alma. Hay un propósito para mi vida. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por su pueblo. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere salvar tu vida. Y es una bendición que tú estés aquí. Es una bendición que se haya abierto a esta casa. Donde se te da la oportunidad. Donde se te enseñan principios. Donde se te enseñan valores. Donde te ayudan a dejar las drogas. Donde te ayudan a dejar el vicio. Donde te aman. Donde te dan buenos consejos. Donde te van a guardar y te van a guiar por tu vida. Dios tiene un plan en esta noche para tu vida. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu corazón. Este es el día de salvación. Este es el día que hizo Jehová. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dios quiere salvar tu alma. Padre en esta hora. Yo te doy gracias por estos hombres. Yo te doy gracias por estas vidas preciosas Señor. De la misma manera Señor. Por un día yo estaba en ese lugar. Oyendo tu palabra. Luchando el mensaje. Abraste mi corazón de esta manera clara. De una manera especial. Y salvaste mi vida. Le diste un propósito. A mi vida y a mi alma. Padre en esta hora. Yo te pido que bendigas a cada hombre. Bendice cada vida. Cada hombre. Cada persona. Sus padres. Sus hijos. Le bendice sus hogares. De donde quiera que venga. Señor toma control de ellos Señor. Guíalos Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Los ponemos en tus manos. Santa Señor. No los conozco. Pero tú los conoces. Y tú sabes Señor. Tú sabes. Lo que tú vas a hacer. Con cada uno de ellos. Bendice sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo. Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.